Muy buen domingo, estamos en este sexto domingo del tiempo ordinario y continuamos la lectura del Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versículo 17 al 37. Jesús dijo a sus discípulos, no piensen que vine a abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar su cumplimiento. Les aseguro que no quedará ni una hina y ni una coma de la ley sin cumplirse antes que desaparezca el cielo y la tierra. El que no cumple el más pequeño de estos mandamientos y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseña será considerado grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal, y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda en el altar, ve a reconciliarte con tu hermano, y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha es ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo, el que se divorcia de su mujer deberá darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio y el que se casa con una mujer abandonada por su marido comete adulterio. Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados, No jurarás falsamente y cumplirás tus juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estado de sus pies, ni por Jerusalén que es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí que sea sí y cuando digan no que sea no, todo lo que se dice de más viene del maligno. Palabra del Señor. Ciertamente el Evangelio de este día continúa en este sermón del monte que hemos venido escuchando desde hace domingos con las bienaventuranzas y el domingo pasado con esto de ser sal y luz en medio del mundo. Jesús va con una intención hoy día adentrándonos en lo que significa su seguimiento. No es solamente cumplir ciertos preceptos, sino vivir en un estilo de vida nuevo. Un estilo en el cual está todo marcado, podríamos decir, por esta caridad que quiere sembrar Jesús en el corazón. Esta caridad que nos enseña a vincularnos unos con otros. Esta caridad de Cristo que nos enseña a no juzgar duramente, al mismo tiempo a establecer vínculos desde la verdad, desde la misericordia, a vivir en una coherencia. No es simplemente cumplir la ley porque hay que cumplirla, sino que sobre todo es una actitud y un estilo de vida el seguimiento de Jesús, en el cual nosotros, los cristianos, somos llamados a tener estas actitudes en relación a los hermanos, en relación con Dios, en relación con nosotros mismos. Tratar de vivir permanentemente en esta sintonía donde queremos que el reino se establezca a partir de aquellas actitudes que tenemos que ir transformando día a día. Actitudes de benevolencia, actitudes en las cuales prime sobre todo el buen deseo, el buen vivir, ser capaces de vivir en una comunión unos con otros y al mismo tiempo dialogar, llegar a acuerdos, como lo decía el Evangelio. Y sobre todo prudencia, prudencia en nuestro caminar. Hay cuatro virtudes que son fundamentales para desenvolvernos en este mundo y las llamamos virtudes cardinales que aparecen relatadas en cierto modo en el Evangelio. Una de ellas, la decía recién, la prudencia que nos enseña a vincularnos con los demás desde la verdad, desde la honestidad, desde lo que somos. Por otro lado, está también la justicia, donde también tenemos que aprender a establecer estas relaciones justas con otros, donde tenemos que descubrir que cada persona es única y repetible y al mismo tiempo cada uno necesita algo distinto y que la justicia se establece cuando somos capaces de ponernos en el lugar del otro, de ser empáticos unos con otros. Que necesitamos la fortaleza también, como otra virtud cardinal, porque tenemos que tener esta interesa para dar la vida constantemente y por otro lado, la templanza, este equilibrio interior para poder desenvolvernos, para no dejarnos arrebatar por el momento, ni dejarnos llevar o por la euforia o por la rabia, sino que al contrario, la templanza que me ayuda a discernir, a buscar lo mejor. El Evangelio de hoy es una llamada a vivir la vida en esta sintonía con el Señor y donde le pedimos también estas cuatro cosas para poder ahí relacionarnos. Prudencia en el actuar, fortaleza frente a las decisiones, templanza para saber escoger lo mejor y sobre todo en este camino la justicia para que podamos vivir en paz unos con otros. Que tengan un muy feliz domingo y el Señor les acompaña. ¡Gracias!